Ya, ya chiquillos, saludándolos bien, saludándolos bien, esperando mantener también su atención, su atención, su valiosa atención. Espero que nos conectemos con este aprendizaje que para mí es algo fundamental. ¿Por qué es algo fundamental la poesía? Porque en la poesía se juega algo de nosotros mismos que se llama la subjetividad, lo subjetivo. Vamos a ver ahí, vamos a ver ahí. ¿Alguno de ustedes sabe qué es lo que es algo subjetivo? Subjetivo, algo subjetivo. Ahí Kevin sabe lo que es algo subjetivo. Rápidamente, algo subjetivo, la subjetividad. ¿Les suena ese concepto? ¿Lo han escuchado? ¿Lo han escuchado? Como metafórico dice Arlet. Dice, cuyo significado o percepción depende de quién lo vea. Muy bien, muy bien, muy bien. Buenas palabras ahí, buenas palabras ahí. ¿Ya? Lo subjetivo es un significado propio. Intensamente propio. Lo subjetivo es la única zona que a ustedes les corresponde. Hay una subjetividad de Kevin, hay una subjetividad de Alex, hay una subjetividad de Victoria, hay una subjetividad de Danilo, hay una subjetividad de Benjamín, de Christopher, de Yanira, de Maura, de Alex, de Lucas, de Ignacio también, que acaba de abandonar la sala y quedó su buena silla. Hay una subjetividad en cada uno de ustedes. No se preocupen, gracias por comentar, Danilo. En cada uno de ustedes hay una subjetividad detrás. Y es lo más valioso que tienen ustedes como personas. Lo más valioso, lo más valioso. Muchas veces, muchas veces, nos hacen, nos hacen responder cosas objetivas. Y obviamente, la objetividad es parte de la vida, es parte también del saber. ¿Ya? Pero lo subjetivo, lo que ustedes sienten, cabro, es lo principal. Es lo que los hace ser una persona integral. Es esa la subjetividad. No se olviden nunca. Lo subjetivo es la parte interior. Es la intimidad. Es como nosotros vamos a relacionar los significados. ¿Ven? No pierdan nunca su subjetividad. Las palabras mismas que vamos a aprender hoy, las palabras de la poesía, sirven para, 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 yo apropiarme de la realidad. ¿Cómo me apropio de la realidad? No reproduciéndola. No repitiendo las cosas que dicen. No marcando, no marcando, no marcando. ¿Ya? Circulitos como hacemos las pruebas siempre. La subjetividad es como ustedes ven la realidad. Y eso es lo que les enseña la poesía. ¿Bien? Valórense a ustedes mismos. Yo me preocupo mucho por ustedes. Pienso intensamente los días miércoles en ustedes cómo hacerles clases. Pienso intensamente cómo, por ejemplo, les quitamos la palabra o ustedes mismos se las quitan. Y eso afecta a su propia subjetividad. La subjetividad no es que yo me quede todo el día jugando algo. Porque si yo juego, por ejemplo, juego al computador, yo estoy repitiendo algo nomás. Estoy repitiendo la misma, la misma cuestión que todos. Estoy repitiendo lo mismo que se espera que yo haga como joven. Quedarme en silencio, bajar la cabeza, no decir nada para probar. A ustedes les tiene que dar rabia eso. A mí me daría mucha rabia, mucha rabia, mucha rabia. Me daría mucha rabia, por ejemplo, que me digan que no puedo. Me daría mucha rabia que me digan, que me digan, que me digan que soy flojo. O que no valoran lo que yo soy. Porque me imagino, por las actitudes que ustedes tienen al no mostrarse, que muchas veces les han dicho eso. La palabra a ustedes les va a servir mucho para expresarse. Para inventar. Para crear. Para eso sirve, para eso. Para apropiarme del mundo. Eso es lo importante. Muy bien, muy bien, muy bien. Arlet, ahí, ahí. Hay que preguntarse qué significan esas palabras subjetivamente para las personas que te lo dicen. Porque estoy seguro, estoy seguro, estoy seguro, estoy seguro, que no hay una reflexión anterior cuando uno critica a una persona porque sí. Que no hay una reflexión anterior. Que estamos inmersos en los puros supuestos. Cuando en realidad tenemos que, ¿ya? Tenemos que, tenemos que profundizar en eso, ¿ya? Con respecto a eso, Arlet, que no lo voy a decir porque va a quedar grabado, pero te voy a dar un ejemplo, un ejemplo, ¿ya? Cuando nosotros estamos en esos ambientes, ¿ya? Dictatoriales. Lo que quieren hacer de nosotros es que nosotros hagamos una sola cosa. ¿Qué cosa es esa? ¿Qué cosa es esa? Lo que permita el sistema. Quedarme dormido, ¿ya? No, no profundizar en las cosas, ¿no? Dejar que otros hagan las cosas por mí, ¿no? O pensar que el mero orden o el mero castigo es lo que necesitan los jóvenes para expresarse o para aprender. Eso es terrible. Porque si ustedes les quitan la voz, si ustedes les quitan la forma de expresarse, ¿ya? Les van a quitar entonces el modo en cómo se van a apropiar del mundo. Y su mundo se va a ver reducido, ¿ya? Como unos pajaritos enjaulados. Todos estamos encerrados ahora, obviamente. Parece una vía como de pájaro enjaulado, ¿no? Pero es la lectura y es la palabra la que a nosotros nos libera en ese sentido, ¿ya? Vamos a ver algunas propiedades de estas palabras poéticas, ¿ya? Vamos a ver algunas formas de expresarnos y a ver qué sale, ¿ya? Porque de vuelta de este proceso de evaluaciones, vamos a crear cosas, ¿no? Inventar cosas. Liberar un poco la lengua para expresarse. Y eso es lo que yo, lo más que deseo en ustedes. Lo más que deseo en ustedes. No quiero verlos, ¿ya? Aprovechando una, la, la facultad que me otorga la palabra. No quiero verlos como jóvenes envejecidos. Quiero verlos más vitales, con más fuerza. Quiero verlos también a los ojos. Y eso es importante. ¿Ya? Comencemos entonces con la clase. Vamos, vamos a salir de acá. La agenda del día es textos poéticos y el yo poético. Vamos a salir de acá. Y nos vamos a el pizarrón. El pizarrón. Este no es. Este es. Este es. Este está acá. ¿Ya? Veamos. Veamos, 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 veamos. Dice acá el yo poético. Vamos a bajar aquí. Vamos a bajar. ¿Ya? Vamos a bajar un poco. Vamos. Con ánimo, con fuerza, con son. Muéstrenme que son jóvenes, cabros. Eso es lo que yo deseo. Vitalidad, vitalidad, vitalidad. ¿Ya? Vamos a esperar que abra esta cuestión acá. ¿Ya? Ah, ahí está. ¿Ya? Nuestra unidad va a girar en torno a esto. Pongan atención aquí a lo que voy a marcar. A lo que voy a marcar. ¿Ya? Toda la unidad va a girar en torno a interpretar el sentido de las expresiones del lenguaje figurado. Eso es importante. Y entendiendo que el lenguaje figurado, el lenguaje figurado, ¿Ya? No es fácil de entender. Porque es un poco más lento. ¿Ya? Es un poco más lento. ¿Ya? Hay que implicar, hay que implicar un poquito más de procesos ahí. Ahí. Como les decía, y en relación a lo que les comentaba al inicio de la clase. Generalmente, a nosotros nos hacen seguir instrucciones, por ejemplo. ¿Ya? Estas instrucciones, estas instrucciones, implican que yo revise una sola acción. Y por tanto son directas. Directas. La poesía no es directa. La poesía es un poco más lenta. ¿Ya? Si yo le voy a decir a alguien, te quiero, por ejemplo. ¿Ya? Se supone que ahí, 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 hay una relación, ¿No? Pero hay otras formas de decirlo también. Que quizás son un poquito más lentas. Pero, pero, pero. Que son igual y intensas. Mucho más intensas. Y esas son, ese es el lenguaje de la literatura. Veamos qué es lo que es poesía. Aquí vamos a dejar una definición para dejar esto en concreto. Dice, una poesía es una composición lingüística con un propósito estético. Eso es importante. Un propósito estético. ¿Ya? Lo estético se deriva de la sensación. Chiquillos. ¿Ya? La poesía quiere que ustedes sientan cosas. Sentir. 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 Sentimiento. 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 Esto es muy importante. ¿Ya? Y aquí, aquí, ¿Cómo se llama? Les voy a hacer una pequeña confesión. Confesión. ¿Por qué a mí me gusta esta materia? ¿Y por qué me cuesta tanto enseñarla también cuando hay tanto silencio? Porque cuando yo tenía más o menos la edad de ustedes. ¿Ya? Empecé también a sentir lo mismo que ustedes. Quizás atracciones. Quizás dudas de mí mismo. Quizás, por ejemplo, prejuicios sobre mí. Así como Arleth decía que en su casa eran prejuiciosos con ella. Yo también sentí esos prejuicios, igual que ella. Sobre uno. ¿Qué tiene que hacer uno cuando pasa eso? Aprender. Pero aprender con sentimiento. Eso es lo más importante que ustedes van a descubrir. No hacerse los locos con las cosas que pasan en el mundo. Sentir las cosas. Cuando ustedes sientan y sientan esa necesidad de búsqueda. Lo más probable es que también lleguen a la poesía. ¿Para qué? Para explicar los mismos sentimientos que están viviendo ustedes. Aquí no vale con decir, por ejemplo, no sé, hay algo que a mí me llama la atención mucho de las parejas jóvenes. Que le dicen bebé. ¿Han cachado eso, no? Mi bebé. Bebé, mi bebé, 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 papi, bebé. Para mí que soy más viejo es raro eso. Es como el amor y la niñez. Es como decir bebé, así como algo ya está bien, algo como delicado. Pero fíjense en la contradicción. Uno dice bebé, pero nadie quiere tener hijos, por ejemplo. Es como raro, ¿no? A mí me gustaría, me gustaría que ustedes jamás dijeran bebé. Puede ser también, Kevin, una explicación neurológica. O también psicoanalítica, podríamos decir. Pero los sentimientos tienen que ser más intensos que decirle bebé a alguien. Por ejemplo, si yo le digo bebé a una mujer, la estoy reduciendo a la niñez. O le estoy diciendo, por ejemplo, que es inferior a mí. No estoy diciendo algo, algo, algo positivo. Por eso exploren sus sentimientos más allá de lo que dice internet. O más allá, por ejemplo, de un emoji. Yo estoy seguro que ustedes son mucho más profundos que eso. Eso es lo que les va a otorgar también la poesía. Profundidad. Tono de voz. Tono de voz. Intensidad en lo que van a decir. Eso es lo que a mí me gustaría también porque alguna vez los voy a escuchar leer poesía. Eso es lo que yo quiero que ustedes hagan también. Leer, saberse intensos. Yo me acuerdo que cuando trabajaba en la escuela de música, nosotros trabajábamos mucho con los sentimientos, con los chiquillos. Y leíamos mucho, mucho, mucho. Al principio lo agarraban para el deseo, o para el comillas. Pero después, cuando se empezaron a escuchar, empezaron a escuchar entre ellos mismos. Yo empecé a ver también las relaciones que tenían ellos entre ellos. Gustos, sensaciones, atracciones también. Y esas cosas permiten la palabra, permiten también la expresión. Eso es lo que me gustaría verlos ustedes con más intensidad, leyendo cosas también. Así me gustaría verlos ustedes. Dice, mediante la cual se expresan los sentimientos, dice, es la poesía, en la imaginación. Un texto que incorpora contenidos sensoriales, éticos, afectivos, sociales. Y todo ello lo hace por medio de recursos diversos que el poeta requiere para concebir una expresión subjetiva. Esto, 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 esto. Si yo quiero explorarme a mí mismo subjetivamente, tengo que buscar los recursos. Las palabras son anteriores a mí. Las palabras son anteriores al nacimiento de ustedes. Entonces hay que buscar en las palabras la profundidad misma de mis sentimientos. Llena de connotaciones, sugerencias. El poeta o la poetisa dice más de lo que dice. O sea, renuncia a lo evidente. Renuncia a que las cosas sean evidentes. Las hace más lentas. Ese es el juego mismo que permite entonces este contenido. ¿Ya? Dice, en la poesía no buscamos respuestas, pero las encontramos porque hallamos la emoción, el sentimiento, las imágenes que posibilitan la apertura de nuestro pensamiento. A las potencialidades, interpretaciones que un texto propone. ¿Ya? Eso es importante. Importante. Vamos a jugar entonces con eso, con la intensidad. ¿Ya? Les voy a proponer una palabra y la vamos a relacionar. Esta es la actividad que les tenía entonces preparada. Con el significado connotativo. Con notativo. Y con el significado denotativo. Que son entonces las propiedades que yo utilizo para crear y para entender la poesía. Con notativo denotativo. No, denotativo. No, denotativo. No, denotativo. Pongamos con algo simple. A ver. Pongamos con el significado de tortuga. Tortuga. Bien. Veamos acá. A ver, Alex. ¿Está ahí? Alex. Que veo su propia mollera nomás. Alex. Alex. Denotativamente, lo que aparecería en el diccionario. ¿Qué es lo que es una tortuga? ¿Qué será una tortuga? Lo que aparece. Un animal. No sé. Ya. Ya es un animal. Es un animal. Claramente. ¿Qué tipo de animal? ¿Quién puede ayudar a Alex? ¿Qué tipo de animal? Creemos una definición. Una definición. Es un animal. ¿De qué clase? ¿De qué clase? ¿Será un mamífero? ¿Será un mamífero una tortuga o no? Vamos. Rápido. Rápido. ¿Será un mamífero una tortuga? No. Es un reptil. Muy bien. Excelente. Excelente. Una tortuga es un reptil. ¿Ya? Es un reptil anfibio. Reptil. Amfibio. 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 ¿Ya? Entonces es un reptil anfibio que posee. Que posee una coraza. Coraza. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vamos a trabajar entonces con la connotación. ¿Ya? ¿Qué puede connotar, por ejemplo, en un texto literario, una tortuga? ¿Qué puede connotar? ¿Qué puede significar? ¿Qué puede significar? ¿Qué puede inventar a partir de la tortuga? ¿Ya? Recuerden su infancia. Recuerden cuando leyeron las fábulas. ¿Cómo era esa tortuga? ¿Cuáles eran sus características connotativas? Axel. ¿Cuáles eran las características connotativas de una tortuga? Axel tiene un filtro como de los 60. Axel. ¿Cuál será entonces el significado connotativo de una tortuga? Yanira me podría contestar también ahí. ¿Cuál sería el significado de una tortuga? ¿Ya? Muy bien, Isidora. Calma. Sabiduría. Calma. Vamos a poner eso. Calma. Sabiduría. Sabiduría. Calma. Sabiduría. 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 Lentitud. Lentitud. Excelente, excelente, excelente. Vamos a trabajar con otro. Vamos a trabajar con otro. A ver. Vamos a trabajar con corazón. Corazón. Vamos a trabajar con ese. Ya, denotativamente, el corazón, ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo que es el corazón? ¿Qué será el corazón? ¿El significado del diccionario? ¿Cuál será? ¿Cuál será? Rápidamente, rápidamente, rápidamente. Eso, eso, eso. Muy bien. Es un órgano. Excelente. Es un órgano que bombea entonces sangre. Es un órgano. Es un órgano. Vamos a poner aquí. Es un órgano. Es un músculo. Órgano. Vamos a poner órgano. 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 Músculo. 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 ¿Ya? El cual, el cual, el cual, el cual, el cual, el cual, forma parte, forma parte del sistema. Perfecto. Central, central del sistema, 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 circulatorio. 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 ¿Ya? Y ahora vamos a la otra parte. Lo connotativo. Lo connotativo. ¿Qué connota el corazón? ¿Qué connota el corazón? Amor, cariño, calma, muy bien, muy bien, muy bien. Amor, cariño, pasión también. Amor, cariño, amor, amor, cariño, cariño. Vibración, incluso. Vibración. No, no es vibración. Pulso. 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 Vamos a ver acá. Sentimientos. Muy bien. Pulso. Sentimiento. Sentimiento. Vamos a ver aquí. Sentimiento. Sentimiento. Muy bien, muy bien, muy bien. Trabajemos con otro más. A ver. Tenemos la tortuga. Tenemos el corazón. ¿Qué podemos poner acá también? A ver. A ver. Pongamos algo más abstracto. A ver. Pongamos decisión. 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 Pongamos decisión. Decisión. ¿Verdad? Muy bien, muy bien. ¿Qué es lo que es decidir algo, chiquillos? Decisión. Hacer una elección. Muy bien, muy bien, muy bien. Hacer una elección o emitir un juicio. Emitir un juicio. Hacer una. Hacer una elección. Emitir. Emitir un juicio. Emitir un juicio. ¿Qué podrá ser entonces, por ejemplo, una decisión en el ámbito connotativo? Yo voy a tirar una. Es elegir camino. Elegir camino. ¿Qué más puede ser? Camino. ¿Qué más? Busquen algunos sinónimos también. También sirven. Tomar decisiones. Tomar decisión. Sí, sí. Tomar decisión. Tomar algo. Tomar. Tomar. Decidir. Vamos a ponerlo aquí. Decidir. Decidir. Muy bien, muy bien, muy bien. Seguir también. Seguir el camino. Muy bien, muy bien. Seguir caminos. Seguir caminos. Seguir. Seguir. Caminos. Aunque nos parezca, por ejemplo, aunque nos parezca algo muy básico, no se preocupe, aunque nos parezca algo muy básico, nosotros ya estamos dentro del mundo de la poesía. ¿Por qué? Porque estamos usando las propiedades mismas de las palabras. Estamos usando las mismas propiedades de las palabras. ¿Ya? Por ejemplo, podría decir. Siento calma, siento calma, ¿ya? Al saber que la lentitud, al saber que la lentitud guía mi corazón como un pulso. Así el pulso me permite tomar una decisión paso a paso, paso a paso, para seguir mi propio camino. Para seguir mi propio camino. ¿Ya? Así como la fuerza, así como el corazón, ¿ya? Bombea, bombea, bombea a cada paso el amor. Hay que tomar una decisión con calma. Así de básico. ¿Qué es lo que hicimos entonces? ¿Qué es lo que acabo de hacer? ¿Ya? Acabo de ir hilando algunas cosas. Haciendo el juego entre el lenguaje de la connotación y la denotación. Todo poema, todo poema hace este juego. ¿Ya? Va entonces a explorar lo connotativo y lo denotativo que cada uno de nosotros ya sabe. Que ya ha explorado. ¿Por qué? Porque ya ustedes están dentro del mundo del habla. Y ya dominan su lengua materna. Si dominan su lengua materna, que es el español de Chile, ya podemos nosotros profundizar en la poesía. ¿Verdad? Ese es un pequeño ejercicio. Vamos más abajo. Le damos entonces acá. Si bien es importante, dice, tutear la palabra. Fíjense aquí que ya ocupa una figura. Tutear, tutear. Estar cerca entonces de la palabra, de tú a tú. Hablar de tú a tú con el poema. También es fundamental que ese diálogo se produzca con conocimientos diversos de quienes leen. Es decir, ante un poema nunca se puede perder la emoción. Pero además se debe ampliar el espectro al conocer. Y trabajar con elementos relacionados con la rima, el ritmo, la melodía, entre otros. Es necesario jugar e interactuar con las palabras, manteniendo el hecho de que, como en todo juego, hay reglas. Y que la orientación comunicativa y lúdica en la lectura del poema es fácil. ¿Ya? Aquí entonces, ¿qué es lo que hicimos? Nos fuimos tuteando la palabra y mostrando lo que ya sabemos. Significados denotativos. Y también inventando, por medio de nuestra subjetividad, algo connotativo. ¿Ya? Tanto los significados de tortuga, corazón, decisión, están presentes en nosotros mismos. ¿Ya? Lo que hacemos con la poesía es jugar con esos significados. ¿No? Vamos más abajo. Es decir, propiedades básicas de la poesía que ya hemos visto hasta ahora. Hasta ahora. Ya, veamos acá. Dice, forzar el lenguaje. ¿No? Hacer entonces que las cosas vayan significando cosas nuevas. Eso es forzar el lenguaje. Hacer que las palabras tengan música, métrica, vitalidad también. Un juego entre connotación y denotación. Eso quiero que quede bien claro, bien claro. ¿Qué es lo que es la poesía? La poesía es usar las palabras subjetivamente. Y es un juego entre connotación y denotación. ¿Ya? A la vuelta vamos a jugar harto. Vamos a jugar harto. Vamos a escribir algunas cositas bien interesantes también. Por eso creo que estén bien motivados. Porque la poesía habla de ustedes. Habla de su propia subjetividad. ¿Ya? Y cómo ustedes están viendo las cosas. Cuando yo voy a helar cosas en la poesía. Cuando yo voy a helar. No hay cosas malas. Hay que seguir ciertas unas reglas como en todo juego. Porque un juego. Un juego. Es lo más serio del mundo. ¿Qué les parece esa oración? Analicémosles un poco. A ver. Un juego. Un juego. Un juego. Juego. Es lo más serio. Más serio del mundo. Bien. ¿A quién les gusta jugar? No sé. Minecraft. O lo que juegue usted. No sé si juega Minecraft. Me juega Minecraft. A ver. Lucas. Cuénteme. ¿Qué le gusta jugar a usted? Lucas. Ah. Estás loca. Cuénteme. Pucha. No pensé que me iba a preguntar. Bueno. Preferiblemente. Juego de pelea. En realidad. Es como lo que me pasó a ver. Ya. Muy bien. Muy bien. Sí. Muy bien. También. Al fornite. Dice el Danilo. Al fornite. Lucas. ¿Se requiere cierta seriedad para jugar o no? Hay que seguir como las reglas. Sí. Me imagino. Por ejemplo. Sí. 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 El problema es cuando se. Cuando se aprende así recién. Yo siempre me acuerdo. Siempre que empezaba a jugar con mi amigo. Y no tenía idea de los controles. Ya. Ya era imposible. No. No se podía no más. Se tiene. Se tiene que ir aprendiendo a tener su técnica después. Después de aprender los controles. Se tiene que aprender a jugar. En recomilla. Por decirlo de alguna forma. Sí. El profesor se silenció. Ah. Lo que le comentaba. Perdón. Es que. Es que uno no nace sabiendo. No nace. No nace. Que hay que darle. Por ejemplo. Tiempo al juego. Hay que darle también. Ejercitación. A los dedos. Ahí también. Y la poesía es lo mismo. La poesía es un juego bien serio. ¿Ya? Pero no es un juego fume. Porque todo juego. Es lo más serio del mundo. No sé si. Ustedes. Cuando eran más chicos. O han visto hermanos chicos. Como el que tenía Victoria. Victoria. Ahí estás. ¿O no? Coméntame algo. Necesito. Necesito que me hagas el audio. ¿Ya? Victoria. Ah. Profe. De que no la escuché. Ya, ya, ya. Victoria. Mira. Te estaba preguntando si. Tú juegas con tu hermano chico. ¿No? ¿Juegas con él? Sí. ¿Ya? ¿Y él es serio? ¿Él es serio? ¿Es serio para jugar o no? Si te dice. Sí ya. Esto es así. Esta es la regla del juego. ¿Ah? Sí. De hecho. Cuando no hago algo. Que él me diga. Que tengo que hacer. Se frustra. Y se enoja conmigo. Claro. Eso es un juego. Es un juego. Los niños. Los niños lo toman muy en serio. ¿Ya? La poesía también es algo serio. Pero también es algo de juego. ¿Ya? Y eso es lo que yo quiero que ustedes conozcan. Conozcan. Que creen cosas a través del juego. ¿Ya? Podemos hacerles un poema al Fortnite. Si ustedes quieren. Ja, ja. Podemos hacer un juego. Un poema a cualquier cosa. ¿Ya? A cualquier cosa. Y eso es lo que yo quiero que descubran ustedes. Es que la poesía es un ejercicio. Es un ejercicio. Y eso es un ejercicio muy bello. Salen cosas muy interesantes. Muy, muy interesantes. ¿Ya? Y sobre todo. Nacen cosas. Y sigamos acá un poquito con el contenido. Desde lo subjetivo. Desde su yo interior. Ese yo interior o yo lírico. Va a tomar posesión de ustedes. ¿Ya? Eso es importante. Cuando, por ejemplo. Yo estoy en la vida cotidiana. Yo tengo que responder. Tengo que responder pruebas. Tengo que responder correos también. Tengo que, no sé. Ir a comprar pan. ¿Ya? Ir a comprar pan. O ir a comprar cualquier cosa. Y ahí yo no uso mi subjetividad. Sino que finalmente estoy respondiendo a un modo de ser. ¿Ya? Pero la poesía va a cambiar esos modos. Y los va a transformar a ustedes también. ¿Ya? Y eso es lo que se llama el hablante lírico. Veamos acá. Dice. La poesía es una de las formas de expresión que resulta más subjetiva. Es decir. Parece que el poeta o el autor o autora de carne y hueso. Nos hablará directamente a los lectores. Cuando leemos un poema. Escuchamos. Una voz que expresa las emociones y las ideas. Los poetas utilizan el recurso para construir una voz. Que es la que suena en el poema. Y a través de la cual nos identificamos. O no con los pensamientos y emociones expresados. Esa voz se conoce como el yo poético o el yo lírico. ¿Ya? Eso es importante. Importante. ¿Ya? Quizá a mí cuando yo leo. Me escuchan igual como cuando hablo. ¿Ya? Igual. Porque yo estoy más acostumbrado como a leer en voz alta. ¿Ya? Pero me imagino que ustedes sufren cuando leen. En voz alta. ¿O no? ¿Ya? ¿A quién de ustedes les acomoda leer en voz alta, chiquillos? ¿En una clase? A la Arlet. Muy bien. Muy bien. A la Arlet. Te apuesto que la Arlet es una buena lectora. ¿Ya? Ya está acostumbrada, por ejemplo, a leer. A leer. Leer en voz alta también. Les cuento una historia de terror. Yo cuando iba en octavo básico. A todos mis compañeros nos hacían aprender una poesía y a declamarla. Frente a todos. Frente a todos mis compañeros. ¿Cómo se sentirían ustedes con eso? Ah. Octavo básico. Chiquititos. ¿Les daría pánico? ¿Les daría comodidad? No sé. Vamos acá. Algo normal, dice el Kevin. Muy bien. Me gusta su actitud. El Daniel sentiría algo de vergüenza, dice acá. Muy bien. ¿Ya? A veces, a veces es muy importante, muy importante sentirse otro. Fíjense lo que estoy diciendo. Como sentirse otro. Como transformarse. ¿Ya? O travestirse de otra persona. ¿Ya? No sé si alguno de ustedes se ha disfrazado alguna vez. ¿Se han disfrazado chiquillos o no? ¿Ah? ¿Se han disfrazado? Sí. ¿Ya? ¿Y cómo se sienten ahí? ¿Les da más perso o no? Más confianza, supongo. Sí, sí. Muy bien. Muy bien. Más confianza. Más confianza. Excelente. 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 ¿Ya? Yo me acuerdo... No me da miedo hacer... ¿Ah? No me da miedo hacer el ritmo porque tengo un disfraz. ¿Sí? Ah, está bueno. Está bueno. También vamos a jugar con eso un día. Con eso. ¿Ya? Hay fenómenos, hay fenómenos del ser humano que nos facilitan mucho hablar, hablar con otro, siendo otro. ¿Ah? Yo me acuerdo que, por ejemplo, a mi hijo cuando era más chico, ¿ya? No sé si... No, no creo que tenga acá la marioneta, pero le hablaba con una... ¿Cómo se llaman estas cosas que se ponen en la mano? ¿Se llaman una marioneta? ¿Cómo se llaman? Títere. Un títere. Excelente. Gracias. Le hablaba con un títere y para él era mucho más fácil. Excelente. Gracias, Arlet. Era mucho más fácil hablar con el títere que hablar conmigo. El yo poético es eso. El hablante lírico es eso. Es otro. Otro. Que habla por mí. Que habla por mí. ¿Ya? Y eso es reinteresante. Cuando ustedes empiezan a tomar roles, ¿ya? A veces las personas somos como más tranqui o más... Nos dan vergüenza algunas cosas. Pero cuando yo me empiezo a transformar en otro, saco más personalidad también. Y eso es súper importante. Y eso es el yo lírico. ¿Ya? Los autores, ¿ya? Los autores, por ejemplo, como... No sé, cualquier poeta que pueda tener acá. Aprenden a ser otros. Porque en la vida real el poeta es una persona de carne y hueso, ¿no? Tiene hambre. Sufre también. Barbaño hace caca. Todos nosotros hacemos eso. Pero el yo lírico es otra cosa. Es otra cosa. Es un espacio donde mi intimidad, mi subjetividad se va a mostrar hacia los otros. Eso es muy importante. ¿Ya? Vamos a bajar acá. Vamos a bajar acá. Y ahora tenemos... Vamos a leer un pequeño fragmento de este poeta que está acá, que es Nicanor Parra. Nicanor Parra. ¿Ya? Me imagino que ya lo han leído o no. ¿Conocen al viejo Nicanor? ¿Lo ubican? No, dice Christopher. No, dice Christopher con su dedito. Veamos acá. Veamos acá, dice. Sí, dice el Danilo. Nicanor Parra es uno de los más importantes poetas que dio nuestro país. Y no era un tipo serio para nada. Para nada. Para nada. Claro que en algunas veces sí. Porque fíjate que el tipo fue bastante inteligente. Y estudió en el extranjero. Y estudió también doctorado en matemática. Era físico. Era muy, muy inteligente. Pero también era muy chistoso. Le daba el tiempo para... Para... Proponer algo que yo quiero que ustedes aprendan también en esta clase. Que la poesía no es algo formal. Que la poesía no está lejos de ustedes. Que la poesía es algo que ustedes van a aprender siempre. Disfrutar un recital poético. Escuchar a las otras personas. Es algo que ojalá volviera. Que ojalá volviera. Que ojalá volviera a surgir después de la pandemia también. Yo me acuerdo cuando leía poemas propios o poemas de otros autores. El ambiente que se generaba, por ejemplo, en un bar. En La Serena. Era re interesante. Era re bonito. Re bonito. Re bonito. Escuchar como la voz y la sonoridad se hacen juego entonces con la situación. Y eso es importante en la poesía. Cuando ustedes aprendan. Cuando ustedes entonces escriban. Cuando se expresen a través de las propiedades connotativas o denotativas de la palabra. Van a disfrutarlo mucho y va a ser parte propia de ustedes mismos. Hacer artefactos como Nicanor Parra. Inventar cosas extrañas. Eso es entonces la poesía. Desencajarnos un poco de la realidad. Y eso es lo que a mí me gustaría que ustedes aprendan también. También, también. Esta realidad que nos tiene un poquito lejos. Un poquito artificial también. Que no nos permite mucho hablar de nosotros mismos. Pero la poesía sí permite hablar de nosotros mismos. Y eso es lo importante también en ella. Vamos a citar un poquito del manifiesto. Cuando yo manifiesto algo. Trabajemos con el título. Siempre eso es un buen método. Algo que hace seguir. Cuando yo voy a leer algo. Leer bien el título. Sacarle lo connotativo y lo denotativo. Jugar siempre con esa herramienta. Que tiene el propio lenguaje. Manifiesto. Pongo entonces. Frente a ustedes. Frente a ustedes. Lo que yo pienso. Eso es lo que está diciendo Nicanor Parra. Dice acá. Señoras y señores. Esta es nuestra última palabra. Nuestra primera y última palabra. Los poetas bajaron del Olimpo. El Olimpo es el lugar lejano, ¿no? Lejano. Para nuestros mayores. La poesía fue un objeto de lujo. Pero para nosotros. Es un artículo de primera necesidad. No podemos vivir sin la poesía. No podemos vivir sin nuestra subjetividad. No podemos vivir sin expresarnos. Y sin el juego de lo connotativo y lo denotativo. Acuérdense del video de la clase pasada. Donde aparecía gente diciendo todas las cosas literales. No se podría vivir así. Tenemos que aprender a vivir con el lenguaje poético. Dice, a diferencia de nuestros mayores. Y esto lo digo con todo respeto. Así como esa frase de este jugador Valdivia. Nosotros sostenemos que el poeta no es un alquimista. Que el poeta es un hombre como todos. Un albañil que construye su muro. Un constructor de puertas y ventanas. Muy importante, muy importante. Independiente de lo que ustedes se quieran especializar. Cualquier persona hace poesía. Sobre todo acá en Chile, ¿no? Los albañiles cuando gritan cosas. Cuando inventan cosas. Cuando te agarran pal. Puta que son. Puta que son creativos. Puta que son creativos esos cabros. Son locos. Terribles creativos. Están ahí. Están usando el lenguaje poético. Aunque no sean conscientes de eso. Pero lo usan, obviamente. Nosotros conversamos, dice acá. En el lenguaje de todos los días. No creemos en signos cabalísticos. En cosas oscuras. Creemos en cosas que nos iluminan. En cosas que forman parte de la transformación del lenguaje. Además, una cosa, dice. El poeta está allí. Para que el árbol no crezca torcido. Es importante eso. Si no hay poesía. No hay otra forma de ver las cosas. Si no hay poesía. Si no hay poesía. Ya. Hay una sola forma de ver las cosas. Es ver el mundo. Y eso es bastante triste y peligroso. Bastante triste y peligroso. Por eso yo les comentaba hoy día. Cuando empezamos la clase. Sobre su propia subjetividad. Porque son ustedes los que a través del lenguaje. Se apropian del mundo. Si no nos apropiamos del mundo. Si no nos apropiamos del mundo. Ya. Los otros van a hablar por nosotros y no nosotros mismos. Y es importante que la poesía nos enseñe eso. Nos enseña a apropiarnos del mundo. Ya. Ustedes pueden, chiquillos, apropiarse del mundo. Dice. Este es nuestro mensaje. Nosotros denunciamos al poeta Diemurgo. Al poeta ese que se cree Dios. Al poeta ratón de biblioteca. A todos estos señores. Y esto lo digo con mucho respeto. Con mucho respeto. Deben ser procesados y sus juzgados. Por construir castillos en el aire. Por malgastar el espacio y el tiempo. Redactando sonetos a la luz de la luna. Por agrupar palabras al azar. A la última moda de París. Ulala, señor francés. Qué elegancia la de Francia. Para nosotros no. El pensamiento no nace en la boca. Nace en el corazón del corazón. Ahí están ustedes con su propia subjetividad. Y su propia forma de ver el mundo. Ya. Nosotros repudiamos, dice la poesía de casas oscuras. La poesía de capa y espada. La poesía de sombrero de alón. La poesía de a ojo desnudo. La poesía a pecho descubierto. La poesía cabeza desnuda. Eso es lo que propicia. Nos faltó acá un verso. Dice. Propiciamos en cambio la poesía a ojo desnudo. La poesía a pecho descubierto. La poesía a cabeza desnuda. No creemos en ninfas ni tritones. La poesía tiene que ser esto. Una muchacha rodeada de espigas. O no ser absolutamente nada. Ahora bien, en el plano político. Ellos, nuestros abuelos inmediatos. Nuestros buenos abuelos inmediatos. Se retractaron y se dispersaron. Al pasar por el prisma del cristal. Fíjense acá que menciona el prisma del cristal. Porque está mencionando a la televisión. Unos pocos se hicieron comunistas. Yo no sé si lo fueron realmente. Supongamos que fueron comunistas. Lo que sé es una cosa. Que no fueron poetas populares. Fueron unos revendendos poetas burgueses. Lo popular tiene que estar en la ironía de la poesía. Lo popular tiene que estar en nuestras formas. En cómo nos expresamos. Por ejemplo, el chileno. El chileno y la chilena. Nunca dicen las cosas como son. Siempre las inventan. Siempre inventamos, por ejemplo. Siempre inventamos sobrenombres. Decimos las cosas al revés o al verre. Decimos completo en vez de tocomple. O tocomple en vez de completo. Eso es lo que nosotros nos hace creativos con el lenguaje. Y está en ustedes también. Esa creatividad es la que necesitamos entonces para apropiarnos del mundo. Hay que decir las cosas como son. No solo uno que otro supo llegar al corazón del pueblo. Cada vez que pudieron, se declararon de palabra y de hecho. Contra la poesía dirigida. Contra la poesía del presente. Contra la poesía proletaria. Cualquiera. Cualquier persona para Nicanor Parra puede hacer poesía. Porque cualquier persona sabe utilizar el lenguaje connotativo y denotativo. Eso es importante. Aceptamos que fueron comunistas, pero la poesía fue un desastre. Su realismo de segunda mano. Decadentismo de tercera mano. Tablas viejas devueltas por el mar. Poesía adjetiva, poesía nasal y cultural. Poesía arbitraria, poesía copiada de los libros. Poesía basada en la revolución de la palabra. En circunstancias de que debe fundarse la revolución de las ideas. Poesía del círculo vicioso. Para media docena de elegidos. Libertad absoluta de expresión. Hoy nos hacemos cruces preguntándonos. ¿Para qué escribían esas cosas para asustar al pequeño burgués? Tiempo perdido, miserablemente. El pequeño burgués no reacciona, sino cuando se trata del estómago. ¿Qué le van a asustar las poesías? La situación es esta. Mientras ellos estaban por una poesía de crebúsculo. Una poesía onerosa. Una poesía magnánima. Una poesía difícil de entender. Nosotros propugnamos, nosotros decimos. Una poesía de amanecer. Este es nuestro mensaje. Los resplandores de la poesía deben llegar a todos por igual. La poesía alcanza para todos. Nada más, compañeros. Nosotros condenamos, y esto sí que lo digo con respeto. La poesía del pequeño dios. La poesía de vaca sagrada. De cosas sagradas. Y la poesía de toros furlos. Contra la poesía de las nubes, nosotros oponemos. La poesía de tierra firme. Cabeza fría, corazón caliente. Somos tierra firmistas, decididos. Contra la poesía de café, la poesía de la naturaleza. Contra la poesía de salón, la poesía de la plaza pública. La poesía de protesta social. Los dioses bajaron del orden. Bien, chiquillos. Ya llegamos entonces al final. ¿Qué aprendimos hoy? Aprendimos que el yo poético es como disfrazarse. Hablar con otra voz. Eso es importante. Aprendimos también a recordar las propiedades básicas de la poesía, que son la connotación y denotación. Y por supuesto, nos acercamos al sentir y nos acercamos también a este juego entre connotación y denotación. ¿Bien? Ya chiquillos, ya chiquillos. Espero que la próxima semana nos acorde un poquito de esto, porque los vamos a volver a utilizar. A volver a apropiarnos entonces del lenguaje y apropiarnos del mundo a través de la poesía. ¿Bien? Les mando cariños. Que les vaya bien en sus pruebas. Que les vaya muy bien, muy bien, muy bien. Nos vemos a regreso. ¿Ya? Chao, chao. Chao, chao. Cuídense, cuídense, cuídense. Descanse. Que estén también, que estén bien. Gracias por participar en ese momento chiquito, pero lo disfrutamos harto. Chao, 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 chao. Abrazos. Cuídense, 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 cuídense.